A continuación hablaremos del regalo que le hizo en su día Bartomeu al Atlético de Madrid en forma de 15 millones de euros, veremos los detalles, por otro lado hablaremos del tridente que prepara Xavi en la delantera del Barcelona para el próximo partido, de los problemas que tiene el de Tarrasa en defensa y de las renovaciones pendientes de dos cracks de la primera plantilla. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del regalito que le hizo Bartomeu en su día al Atlético de Madrid. Joan Laporta y el FC Barcelona presentaron este martes 1 de febrero los datos que surgieron como resultado del estudio forense elaborado sobre la gestión de la antigua junta directiva con Josep María Bartomeu. Dichos registros revelaron varias irregularidades en las operaciones del club y en uno de ellos aparecía una transacción con el Atlético de Madrid por 15 millones de euros. Este jueves la cadena de radio Razi explicó con detalle la versión que mantiene Bartomeu sobre dicho pago. En base a lo expresado por el expresidente, el club rechazó pagar una comisión de 20 millones al agente Mino Rayola para incorporar a Matisse Delay en 2019. Una vez descartada la opción del neerlandés, la alternativa fue José María Jiménez, por quien el Atlético pidió 80 kilos. En una transacción simultánea, los condales pagaban la cláusula de Antoine Griezmann cuando ésta ya se había reducido a 120 millones, por lo que resultaba imposible poder llevar a cabo ambos fichajes. Como no querían dejar escapar, la oportunidad de hacerse con los servicios del zaguero avanzaron 15 millones para poder tener prioridad en el futuro y poder asegurar el aterrizaje del uruguayo. Además, también estaba incluido un derecho de tanteo a otros miembros del primer equipo en caso de que Jiménez se lesionara. Sin embargo, y aún en base a la información de Razi, no se pudo cerrar el trato porque comenzó la pandemia por COVID, razón por la que el Barcelona perdió el capital necesario para afrontar la operación. Cabe destacar que Bartomeu mantiene el mismo discurso desde que abandonó la presidencia del club y culpa al coronavirus de todos los males económicos que ha sufrido la entidad hasta el día de hoy. En caso de que las declaraciones de la cadena de radio sean ciertas, las arcas del Camp Nou han pensado en el recambio generacional de la defensa desde hace varios años. Ya Xavi Hernández expresó su deseo de incorporar un zaguero que brinde una nueva dinámica dentro del once inicial y que también aporte la calidad y jerarquía para complementar a Ronald Araujo. El mercado veraniego está a la vuelta de la esquina y el Barça tiene varias opciones a coste cero en junio. Vamos a hablar ahora del tridente que prepara Xavi Hernández de cara al próximo partido de liga. El mercado de invierno ha servido para que Xavi tenga muchos más recursos ofensivos en su plantilla. Tanto es así que ante el Atlético de Madrid el próximo domingo podría alinear un tridente explosivo con Ferran Torres, Aubameyang y Adama Traoré. El técnico ya puede contar con los tres jugadores durante los entrenamientos y tendrá que decidir si los junta el primer día o si prefiere alinear a dos y que el tercero en discordia pueda entrar en la segunda parte. Además, a ellos tres cabe sumarle Dembélé que según Az volverá a la lista ante el Atlético al convencer Xavi a Laporta que lo mejor es hacerlo jugar hasta el final de la temporada. También se tendrá que ver el papel que tiene Luke de Jong con todos estos refuerzos. El delantero holandés se había ganado la confianza del técnico y había sido de la partida en los últimos partidos, aunque ahora tendría más complicado jugar. Mismo escenario para Memphis Depay, Abde y Hugla que tendrán que luchar para tener minutos en el equipo azulgrana. Vamos a hablar ahora de dos asuntos que tiene pendientes el Barcelona y son las renovaciones de dos canteranos. A pesar de estar atravesando un mal momento en términos económicos, el Barcelona pudo cerrar cuatro incorporaciones en el mercado invernal. Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré y Aubameyang. El aficionado azulgrana ha recuperado parte de la ilusión y confía en que hay alguna alegría de aquí a la final de temporada. Después de conseguir cuatro fichajes, el club ya trabaja en dos asuntos pendientes. Según señala Mundo Deportivo, la institución Cule pretende resolver cuanto antes las renovaciones de Araujo y Gaby, dos futbolistas jóvenes que acaban contrato en 2023. La citada fuente señala que el uruguayo ya rechazó hace una semana la primera oferta que le hizo el club y espera que la institución mejore su propuesta, ya que tiene novias que le ofrecen un sueldo elevado. Por su parte, Gaby, cuya cláusula de rescisión es de 50 millones, desea seguir vistiendo los colores del Barça y a buen seguro que el aporte y compañía le ofrecerán un buen contrato para garantizar su continuidad. Y ya para acabar, vamos a hablar de los problemas que tiene Xavi Hernández en defensa a causa de las lesiones. El drama del FC Barcelona con las lesiones es para estudiarlo. Hayan partidos o no, el club azulgrana se está acostumbrando a publicar un comunicado médico cada semana. En esta ha sido el de Clement Lenglet, quien ha sufrido una lesión en el bíceps femoral del músculo izquierdo. El francés será baja por cinco semanas y deja a Xavi Hernández con menos opciones, tomando en cuenta que Eric García y Samuel Umtiti tampoco están disponibles. El central catalán sufre una lesión distal en el bíceps femoral del músculo derecho y debería estar disponible en las próximas semanas, pero de momento Xavi no cuenta con él. Samuel Umtiti, por su parte, será baja por algún tiempo después de pasar por el quirófano para tratarse una fractura en el pie derecho. La situación comienza a ser nuevamente dramática para el Barça. Solo hay tres centrales disponibles para el partido contra el Atlético de Madrid este domingo a las 6 y 15 horas en España. Estarán Gerard Piquet, Ronald Araujo y Oscar Minguesa para trabajar bajo las órdenes de Xavi Hernández, pero también podría estar la posibilidad de Frankie de Jong jugando como central, al igual que lo hizo en algunos partidos de la temporada pasada con Ronald Koeman. Todo apunta a que Piquet y Araujo serán la pareja de centrales azulgrana, el catalán por la derecha y el charrúa por la izquierda, por lo que no habrán sorpresas en la alineación. Pero también hay que tomar en cuenta que Ronald viene de jugar dos partidos con la selección de Uruguay en los que estuvo exigido al máximo y que, pese a que ha entrenado sin problemas, quedará la duda de si está al 100% para jugar los 90 minutos. Minguesa arrancó la temporada acumulando una importante cantidad de minutos y sirviendo de alternativa para los laterales, ambos. Sin embargo, sus actuaciones nunca fueron acertadas y quedó retratado en un sinfín de oportunidades. Con Xavi casi ha pasado de puntillas y su situación es alarmante. En total registra 1.073 minutos repartidos en 19 enfrentamientos, 13 en la Liga, 5 en UCL y 1 en la Copa. El Barça intentará cederlo al Valencia. Sin embargo, no ha jugado como central, que es su posición natural y con la que deslumbró durante la temporada pasada. Habrá que ver si Xavi recupera la confianza en él y le da minutos. Pero lo que sí es seguro es que si hay algún imprevisto con Araujo o Piqué, será el primero en saltar al Camp Nou. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!